El equipo de la CONPIN realizó estos últimos días una importante labor que es de entregar a los equipos de las distintas localidades de nuestra región todos los conocimientos para poder hacer esta certificación de discapacidad. Con esto estamos cumpliendo también con una de las políticas públicas que es acercarnos a nuestra gente y poder hacer esta certificación, incluso ir a los lugares donde ellos se encuentran. Por lo que esta capacitación ha sido realmente muy importante logrando profesionales de distintos lugares que han venido y han logrado certificar para así poder aplicar todo este conocimiento en las distintas localidades donde ellos se encuentran. Estuvimos durante dos días y medio en una capacitación perteneciente a la CONPIN para calificarnos en el proceso de calificación de discapacidad. Esto significa que en comunidades alejadas, por ejemplo, como Melinca, los pacientes ya no van a ser necesarios que vaya un profesional que esté calificado o ellos venir a calificarse acá, sino que lo van a poder hacer directamente en la posta. Lo que nos ayuda mucho ya que desde Melinca, por ejemplo, embarcarse implica que tienen que viajar 24 horas para venir a Coyhaique. Entonces, para ellos es generar una situación de igualdad y de acceso al resto de toda la región y probablemente de Chile. La verdad que la certificación de discapacidad es una capacitación que hemos pedido ya hace más de un año. Estamos trabajando directamente con la rehabilitación de los pacientes en situación de discapacidad. Y para nosotros y para ellos era muy importante obtener esta certificación para poder obtener otros beneficios en torno al tema social. Bueno, aprobando un poco lo que es el tema de pruebas, vamos a ser capaces de poder certificar al usuario para que pueda después pasar el periodo de certificación de COMPIN para obtener su certificación de discapacidad. Para nosotros como profesionales de Cochrane es muy importante porque nosotros también atendemos a la población de Tortelli y O'Higgins en ciertas rondas rurales que hacemos donde también hay varios usuarios en situación de discapacidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.